Música Será mi corazón, será este viejote Que no hay amor, ni prende en tan loca Seré yo, será mi amor No se aplasta el miedo al prender Será que se ha juntado todo Que lo quiera mi amor Que lo quiera mi amor No lo sé Será que el invierno es muy largo Que no hago pie en el barro Que estoy sola otra vez Será el alcohol Que no duermo bien Hoy de noche los fantasmas me vienen a ver Será que yo, todo me lo jure No sé de dónde tirar No sé lo que creerá Será que siempre apunto alto Que ser fiel es tan salvo Que me sobreestimar No lo sé Será Será los treinta y tantos Será Que me arden los labios Que me arden los labios Por besarte otra vez Que me arden los labios